Miguel, querido hermano, hace ya más de 15 años que partiste de casa en busca de un mejor bienestar, buscando una mejor vida para nuestros padres, y han sido muchas las cosas que te has perdido durante este tiempo. Para papá, siempre tuviste la luz de sus ojos, y sé que tú también lo querías muchísimo. Pero lamento decirle que hace poco nuestro padre falleció, y en su lecho de muerte, lo único que pedía era ver a su pequeño Miguel, es una gran pena, y nunca más podrás ver a nuestro padre, y si algún día regresas, solo verás su tumba. Mi papá… Mi papá… Ay Dios mío, mi papá. Ay de que he sido tanto esfuerzo, mi Dios, si no pudiste quedar a ser tu último adiós. Ay Dios mío, ay Dios mío, papá. Papá no. Ay papá. Ay Dios mío, ay Dios mío, papá. Ay, ay. Ay pidiéndome su último día, yo ni que en esa pude comprarse de mi viejo. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, papá. Ay papá. Ay papá. Ay papá. Ay Dios mío. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay mi papá. ¿Qué es esto? Una carta, hacía mucho que no recibía alguna ¿Qué será esto? Sabes que estos días han sido muy duros para mí Enterarme de que me traicionaste con mi propia hermana Fue un golpe muy fuerte Algo que nunca, que nunca podré superar Eres muy importante para mí Y eso no te importó para nada Solo espero que voy a ser muy feliz con él Y que puedas, a mi pequeño David No te sientas culpable por la decisión que tomé de quitarme la vida Lo hice porque no soportaría ser la burla de todos Y quise por la eternidad ¡No! ¡No! ¡No, María! ¡No te puedo decir! ¡No te puedo dejarlo! ¡Ay, no! ¡No sabía lo que estaba haciendo! ¡No, María! ¡No te puedo dejar, María! ¡No! ¡María, no! ¡No, no! ¡No, María! ¡No te puedo dejarlo aquí! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué hice eso sin pensarlo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Hola, querida Yolanda. Espero te encuentres bien. Escribo para informarte que tu sobrino acaba de nacer. Es un niño precioso. Estoy tan feliz. Tu hermana me ha llenado de alegría con el nacimiento de Ángel. No dudo que sea un niño precioso. Bonito nombre, Ángel. Pero no todos son buenas noticias. La verdad, al menos que mucho tiene que dar el pibichatán. Soy que se me desgarrará. No soporto este terrible dolor. Y así como tu hermana me dio la felicidad más grande de mí, también me ha dado el peor de los sufrimientos. ¿Sabes cuánto la he amado desde el primer momento en que le conozco eso? Por eso me duele tanto a decir esta oficia. Pero prefiero que te interrumpa. Tu hermana murió luego de dar la luz. Siento mucho. Sé que te duele tanto a la esperanza. Nunca va a olvidar. Sara. Nunca va a olvidar. Ay, Sara. Sara. No, Sara. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer sentir, Sara? ¿Qué voy a hacer sentir? No seas de solo. Querido hermano, espero te encuentres bien Porque yo no Siento mucho tener que decirte por esta vía lo sucedido Le pido a Dios que me perdone por la decisión que he tomado Tuve que irme de casa porque hace mucho, mucho tiempo que estaba sucediendo Lo más desastroso que le puede suceder a una persona Me siento mal, muy mal Incluso me siento sucia Por eso tomé esa decisión Hermano, decidí quitarme la vida Porque mi papá me violó Quiero que sepas que te quiero mucho Y le pido a Dios que me perdone Hermano, decidí quitarme la vida Hermano, decidí quitarme la vida